La atención que ya presta Catalina, la misma Eugenia, David. Fraternidad Folclórica y Cultural creada en 1978. ¿En qué país, en qué lugar? En Bolivia. Cuenta con más de 10 filiales en el mundo. La más grande en Buenos Aires. Son reconocidos por proteger y difundir la cultura a nivel internacional, los domingos, ensayos abiertos. Avenida Rivadavia, 10.925, Capital Federal. En los ocho escalones, Caporales de San Simón. Mi tierra de Cochabamba, es tierra maravillosa, es una tierra para vivir. Hay gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. Hay gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. Que lindas son sus mujeres, bailando todas sonríen, salla bonita para bailar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente, ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente, ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Yajuita, Quilquilla, y una sabrosa taquiña, que linda mi gente, mi gente de Cochabamba. Yajuita, Quilquilla, y una sabrosa taquiña, ¡Qué linda mi gente, mi gente de Cochabamba! ¡Hey, hey, hey! Y qué agradable es el clima, disfrutar de sus comidas, y qué bonita es la ciudad. Domingo de los partidos, te invitará a los amigos, pa' que compartan contigo, una taquilla pa' festejar. Domingo de los partidos, te invitará a los amigos, pa' que compartan contigo, una taquilla pa' festejar. Venite pa' Cochabamba, es una tienda preciosa, llena de gente hermosa, bailanza ya se divierte, sus mujeres cariñosas. Yajuita, Quilquilla, y una sabrosa taquiña, ¡Qué linda mi gente, mi gente de Cochabamba! Yajuita, Quilquilla, y una sabrosa taquiña, ¡Qué linda la yasta, mi yasta de Cochabamba! Caporanes de San Simón, el honor, el placer, muchísimas gracias. Catalina, David, Eugenia, ¿quién va a empezar? En este escalón levanta la mano, David. Entonces, Roberto Moldázquez, el top, top, top del humor. En la final, Maru Botana, Pampita, Edul, Marcelo Polino, David. Por los tres millones, David, la pregunta para vos. ¿A cuál de estos ritmos musicales se asemeja más el caporal ejecutado por los caporales de San Simón? ¿A la cueca o al carnavalito? Carnavalito. Sí, correcto, correcto. Eugenia, ¿a qué ciudad menciona la canción que los caporales de San Simón acompañaron con su danza? ¿Cochabamba o Santa Cruz? Cochabamba. Correcto, atenta, Eugenia, que va por los seis millones. Catalina, la pregunta. ¿A qué imagen mitológica imita el bordado que los bailarines y bailarinas tenían en sus trajes? ¿A un demonio o a un querubín? ¿A un querubín? Incorrecto, un demonio. David. Decime, ¿de qué material están elaborados los accesorios que las bailarinas tenían en sus trenzas? Algo muy tradicional de Bolivia. ¿Crines de caballo o lana de oveja? ¿Lana de oveja? Correcto. Lo vamos a trasplantar del corazón, dicen cualquier momento. Aparte del riñón, el corazón. ¿Ah, qué estás? No, porque dentro de 10 minutos. Si no caigo redondo antes, 10 minutos. Bueno, tenemos a la médica al lado, dentro de todo. RCP estoy. Después ya se me complica. David, entonces, te lo digo despacito. ¿Estás en la final? Sube David a la final. Llegó David, que trabaja en el Mercado Central. ¿Viliste solo, David? Con mi hija más chica. Con tu hija más chica. Él, que vive en Almagro. Los 3 millones serían para eso, para viajar con sus hijos. Tiene 3. Diego, Rossi y Julieta. Son su vida, parece. Eugenia. Te molesto otra vez. Si contestás bien. Estoy con David. Estás con David. Estás con David. Me veo ahí. Pero no serías su goleado. Solo estarías con David. Y así la final. Si no, la cosa sigue. Y la posibilidad es de Catalina. Eugenia, la pregunta. ¿A qué se refiere la palabra caporal? Ritmo bailado en el escenario. Y que guarda un vínculo histórico con la... explotación minera del actual territorio de Bolivia. ¿Cazador o capataz? ¿Cazador o capataz? Incorrecto. Capataz. Catalina, si vos contestás bien, elige David con quien juega. Si no, su Eugenia. Catalina. ¿Cuál de estos instrumentos musicales es uno de los que escuchamos durante la canción que formó parte del espectáculo de los caporales de San Simón? ¿Charango o güiro? Charango. Correcto. David. Vos elegís porque... ...está Catalina, 26 años, mecánica dental, técnica en prótesis dentales, docente en la facultad de odontología de la Universidad de Buenos Aires. Es de Bariloche, vino a Buenos Aires hace nueve años, se enamoró de la ciudad, de la locura de la gente, dice. Y está en Recoleta, pero... ...no está más en Recoleta porque se tiene que mudar. O Eugenia, neonatóloga... ¿David? ¿Quién sube? Sí. Catalina. Catalina está en la final. Ella y el hombre del mercado central juegan por los millones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!